Soy michoacano señores, nacido y criado en Zamora, me gusta jalar la banda para escuchar la tandora, andando alegre les juro que mi bolsa nunca llora. Mi chatón soy nacido, aguacatero de oficio, yo no le saco a la chamba, me gusta jalar macizo, creo que ya estoy grandecito, para mantenerme el vicio. El de músicos que ando, como agua pa' chocolate, y que nos sirvan las otras, aquí pa' todos mis cuates, si se me acaba el dinero, les pago con aguacate. A mi me gusta el tequila, porque sale del maguey, pero me gusta comprarlo, pa' que le hacemos al güey, no me gusta emborracharme, con la agüita de culé. Cuando agarro la botella, yo duro hasta una semana, no le hace que me critiquen, yo ando gastando mi lana, y puedo hacer con mi vida, lo que se me venga en gana. Pa' quitarlo bravo al chile, se necesita tomate, para comerse un bolillo, no hay como un buen chocolate, pa' darle sabor al caldo, hace falta el aguacate. Ya se va este aguacatero, pero regreso más tarde, mientras el árbol de bolas, lo demás me vale madre, yo soy puro michoacano, aunque a muchos no les cuadre. Gracias. 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 Gracias.